El Partido Popular Provincial de Málaga ha convocado para el próximo 5 de julio la celebración de las distintas asambleas, en la provincia serán un total de 41, para elegir a los compromisarios de la formación que acudirán al Congreso Nacional Extraordinario que el PP va a llevar a cabo en Madrid los próximos 20 y 21 de julio, votaciones en las que las bases también van a poderse decantar en primera vuelta por los candidatos a presidir el PP. Así, los casi 35.000 afiliados con que cuenta el Partido Popular de Málaga podrán votar a los precandidatos a presidir la formación, cuya elección como presidente se definirá también en votación durante el próximo Congreso. De esta forma, tal y como recogen los estatutos del partido, llegarán como candidatos al Congreso Nacional aquellos que obtengan un mínimo de un 15% del apoyo de las bases. A Torremolinos le corresponde un total de siete compromisarios, como así ha explicado el presidente de la gestora que lleva ahora las riendas del PP local, Manuel Marmolejo, que ha detallado que cualquiera de los más de 3.000 afiliados con que cuenta el PP de Torremolinos pueden inscribirse antes de las dos de la tarde del día 25 de junio y en la propia sede del partido, en el recinto ferial, para elegir al candidato a la presidencia del partido y a los compromisarios que participarán directamente en el Congreso Nacional. Por otro lado, los afiliados que quieran presentarse a ser compromisarios deberán inscribirse antes de las dos de la tarde del día 29 de junio. Así, aquí también en Torremolinos, el día 5 de julio, a partir de las 8 de la tarde, se celebrarán las elecciones para elegir candidato a la presidencia del partido a nivel nacional y para elegir, entre las personas que se hayan presentado, a los compromisarios. Habrá, por tanto, dos urnas. Marmolejo también ha explicado a Torremolinos Televisión que la gestora que preside ahora el PP de Torremolinos está desarrollando su trabajo con total normalidad en su objetivo de poner orden interno en el partido, un trabajo que se lleva a cabo en paralelo al que se desarrolla por el equipo de campaña de la candidata oficial a la alcaldía de Torremolinos, Margarita del Cid. Manuel Marmolejo también se ha referido a una posible prórroga de la gestora en el PP local, una posibilidad que, según Marmolejo, cogería peso si el ambiente en el partido de Torremolinos siguiera tenso. La gestora se alargaría, en ese caso, otros seis meses, el plazo que tiene ahora de ejercicio desde que se instauró a finales del pasado mes de abril, con el objetivo de enderezar el rumbo del partido, tras la brecha abierta entre la dirección provincial del PP y su candidata a la alcaldía de Torremolinos, Margarita del Cid, y los partidarios del expresidente del partido local, Pedro Fernández Montes, que aglutinaría a los afiliados del PP partidarios de un congreso local para elegir al presidente del PP de Torremolinos, un puesto clave para configurar la futura lista de candidatos cara a las municipales de 2019.